Y hace tiempo era un niño buen, un cazador de nubes y es que al cielo subía por su mar de escalera me pago por la hierba de luz del arco iris o por los hilos de sol de mis cometas Y ahora quiero volar, sé que antes del silencio antes del bien y el mal, del cruel y del tirano paseaba por el mundo sobre ángeles y cosas Un hombre libre con hadas en las manos Y ahora vuelvo a volar, sobre unas alas blancas con que abrazar el aire, rasgar el horizonte Llegar a estas ciudades lejanas como sueños y enseñarles a todos que es posible la vida Es posible la vida, la vida, es posible la vida Suben a mi ventana gritos alucinados Silvidos de sirenas arañándome entero Y gritos de estas como volar, es para pájaros Y yo extiendo mis alas, vivo hacia el cielo y santo Vino 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 hacia el cielo y santo ¡Gracias!